El lisinopril se utiliza para tratar la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca y otras afecciones. El lisinopril tiene un inicio más lento del efecto antipertensivo y una duración más larga que el enalapril y el captopril, lo que permite utilizar el fármaco en dosis diarias únicas. Además, el lisinopril carece del grupo SH que se ha implicado en las reacciones adversas asociadas al captopril. ¿Cómo se debe utilizar el lisinopril? El lisinopril se presenta en forma de pastillas y de solución líquida. Para tomar por vía oral, su médico probablemente comenzará con una dosis baja del lisinopril y le irá aumentando de forma gradual. El lisinopril controla su enfermedad, pero no es una cura. Siga tomándolo aunque se sienta bien. Por lo general, se toma una vez al día y es recomendable tomarlo aproximadamente a la misma hora todos los días. Si ingieres el medicamento en solución, no use una cuchara de casa para medir su dosis. Use la jeringa oral indicada especialmente para medir el medicamento líquido. Su médico por lo general comenzará con una dosis baja del medicamento y de una manera gradual lo va a ir aumentando. ¿Cuándo no se debe utilizar? Lisinopril está contraindicado en pacientes hipersensibles a cualquier componente de este producto. No se debe utilizar en pacientes con antecedentes de angeodema en relación con un tratamiento previo con cualquier IECA y no debe utilizarse en pacientes con angeodema hereditario o idiopático. ¡Gracias! ¡Gracias!